Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que hoy me pienso seriamente enborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracha Argullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no dejarlo Y gritaré que por su amor me estoy matando Y sabrán que por sus besos me perdí Y hoy ayúdenme adelante Que el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor, mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Yo que yo no lo quisiera Tres ochres Tres ochres Tres ochres Salud Un aplauso, muchísimas gracias Buenas tardes Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Eso es lo mismo.